Bienvenidos a Hablemos de, invitado, el exmagistrado y expresidente de la Corte Constitucional, exfiscal general de la Nación, el doctor Eduardo Montealegre Linet. Qué grato, doctora Eduardo, que nos acompañe. Muchas gracias por la invitación, es muy agradable estar en este programa. ¿Abogado de la Universidad Externado, profesor, investigador académico? Sí, señor, durante muchos años he sido profesor en la Universidad Externado de Colombia, en cátedra de Derecho Penal, Derecho Constitucional. Creo que parte de mi vocación de vida ha sido ser profesor universitario. Estudió en Alemania. ¿Qué experiencia queda de ese derecho aplicado en Colombia? Mire, de pronto los ciudadanos no saben que la gran influencia del derecho colombiano, y diría más en hispanoamericana, viene del derecho alemán. Las grandes transformaciones del derecho alemán, que están siempre irradiadas por la teoría social, por los grandes filósofos, juegan un papel muy grande en el derecho colombiano y en América Latina en general. Es decir, hay una recepción muy importante de la teoría social alemana, de la filosofía y del derecho en Colombia y América Latina, de todo lo que se produce en Alemania. Doctor Eduardo, ¿y cómo están los derechos fundamentales de los colombianos? ¿Hoy? ¿Bien, regular o mal? Mire, yo creo que Colombia tiene una paradoja. Tenemos una constitución muy importante, una carta de derechos, producto de la constituyente de 1991, una de las cartas de derechos más importantes que se ha hecho en América Latina, ejemplo para América Latina. Teóricamente, afortunadamente, la Corte Constitucional ha impulsado el desarrollo de esa carta de derechos de la constitución del 91. Sin embargo, la cruda realidad es muy grande, todavía tenemos en juego varias insurgencias, tenemos en juego muchas estructuras y necesitamos ampliar y lograr lo que el presidente Petro ha llamado la paz total. ¿Cuál cree que son los derechos que más se quebrantan hoy en Colombia? Bueno, indiscutiblemente el derecho a la vida, el derecho a la libertad. Hemos visto un gran crecimiento de organizaciones criminales, pero ese crecimiento de organizaciones criminales se debe a que durante el periodo de Iván Duque, Iván Duque no quiso cumplir con los acuerdos de paz. La política de la ultraderecha colombiana de Iván Duque, del expresidente Álvaro Uribe, siempre fue torpedear ese proceso y desafortunadamente para el país crecieron exponencialmente durante el gobierno de Duque grandes organizaciones, muchas provenientes del narcotráfico, del paramilitarismo, se reinventó nuevamente ciertos sectores de la insurgencia y por eso es que el gran compromiso que tenemos ahora es sacar adelante el propósito de la paz total que tiene el presidente Petro. ¿Es posible, doctor Eduardo, la paz total con el actual sistema judicial? Mire, la paz total es muy ambiciosa. Uno diríamos que cuando hablamos de paz total como la concibe el presidente Petro es una utopía, pero es que resulta que los países se transforman y las sociedades se transforman cuando tienen unas grandes metas, cuando tienen metas que uno podría llamar utópicas. Entonces el concepto de paz total es un concepto muy grande, pero el actual diseño institucional de justicia y el marco del Estado de derecho actual, nuestras instituciones no son suficientes para sacar adelante el proceso de paz total que pide el presidente. Se necesitan unas reformas, rediseños institucionales que debe hacer el Congreso de la República para poder impulsar la paz total. Usted es un hombre nacido en Ibagué, un departamento que ha dado importantes hombres en el tema del derecho. ¿Eso es orgullo para el Tolima y orgullo para el país? Sí, de verdad, el departamento del Tolima se ha caracterizado por tener una tradición muy importante de juristas. Por ejemplo, mi maestro en la Universidad de Externado fue un tolimense nacido en Chaparral, Alfonso Reyes Echandía, expresidente de la Corte Suprema de Justicia. Antonio Rocha, que también es un gran teórico, fue profesor mío. Y hay unas nuevas generaciones muy importantes en el Tolima, Jaime Orlando Santofimio, Ernesto Rengifo, para solamente dar algunos de esos abundantes nombres que hay en el Tolima como jurista. Oiga, Echandía se recuerda mucho, ¿no? Desde luego, es que Echandía fue muy importante no tanto por ser un buen jurista, sino porque era un hombre culto, un humanista, un hombre que sabía filosofía, teoría social. Y creo que la importancia de Darío Echandía estuvo precisamente en la proyección de la filosofía, de la gran teoría social, en reformas muy importantes que le sirvieron mucho a Colombia para jalonar el siglo XX. Discípulo, entonces, de esa teoría de Echandía, ¿el poder para qué sí sirve o qué dice el maestro? No, es una frase típica de Darío Echandía, de un hombre que no era ambicioso, de un hombre que solo quiso, que era solamente amante de la cultura, del humanismo. Un gran ser humano fue Darío Echandía y muestra que él fue un hombre sin ningún tipo de ambiciones y que solo pensaba en los grandes proyectos para Colombia y no en ningún tipo de interés personal. No hay discusión. El maestro Echandía, que creía en la reencarnación, pero en lo que menos esperaría reencarnar era en una lagartija en los llanos de Coyayma, ¿no? Muy interesante. Interesante las teorías del maestro Echandía. Y continuamos con nuestro invitado de hoy, el doctor Eduardo Montealegre Linet, exmagistrado y expresidente de la Corte Constitucional. ¿Extraña Ibagué? ¿Extraña el Tolima? Desde luego, mi infancia fue en Ibagué, además también toda mi juventud, el bachillerato, y yo estudié en Ibagué en un colegio que fue fundado por el general Santander hace más de 200 años, un colegio que en esa época era un colegio contestatario. Yo viví todavía la resonancia del mayo del 68 francés. Entonces, mis compañeros de colegio de muchas vertientes políticas, de izquierda, de centro, de derecha, hacíamos unos grandes debates intelectuales y muy comprometidos con la realidad del país. Fue una gran formación, sobre todo en teoría social, en ese colegio. Con su gran experiencia jurídico y administrativa, y de la cual creemos los colombianos, la corrupción es el mayor problema, ¿usted cree que se puede derrotar la corrupción en Colombia? Indiscutiblemente. Yo creo que se requieren nuevos rediseños institucionales. Hemos avanzado muchísimo en la lucha contra la corrupción. La Fiscalía General de la Nación, en este momento, bajo la nueva administración, con la administración de la nueva fiscal y el nuevo vicefiscal, están impulsando modelos modernos en la lucha contra la corrupción. Lo mismo vemos en la Contraloría General de la República, desde la Contraloría de Felipe Córdoba, allí se instauraron unos modelos de investigación muy importantes. Yo creo que si en este momento, por ejemplo, la Fiscalía General de la Nación toma la experiencia de la Contraloría en la lucha contra la corrupción, podemos volver una fiscalía mucho más poderosa en la lucha contra la corrupción, pero no me queda la menor duda de que sí podemos derrotar la corrupción con buenos rediseños institucionales, tomando como base las experiencias de otros países que nos han servido de ejemplo para avanzar en esta lucha. Hay un tema que por estos días usted lo ha puesto, como dicen los muchachos, el punto a la I, la constituyente. Habiendo una eventual constituyente, usted dijo que jurídicamente el presidente Petro puede hacerla desde los acuerdos de paz. ¿Es posible esto? Sí, yo creo que lo primero que tengo que afirmar es que los acuerdos de paz no son simples acuerdos políticos. Los acuerdos de paz con las FARC en La Habana no son simplemente retórica, no se trata de un proyecto político, de programas a realizar en el futuro, sino que los acuerdos de paz son verdaderas normas jurídicas. ¿Por qué son verdaderas normas jurídicas? Porque el Estado colombiano adoptó un modelo del derecho internacional de los derechos humanos que se llama el de los acuerdos especiales. Los acuerdos especiales significan que en el marco de un conflicto armado el Estado y la insurgencia pueden acordar la ampliación de la protección a los civiles en un conflicto armado y eso constituye una norma jurídica y ahí se pactó un gran acuerdo nacional del cual se deriva la posibilidad de una constituyente que puede ser convocada con fundamento en los acuerdos de paz. Doctor Eduardo, el Congreso de la República ha negado al presidente a aprobar los proyectos de ley que buscan, por supuesto, un cambio. Por eso votaron los colombianos. ¿Son actos suficientes el que se niegue para convocar una constituyente? Mire, yo creo que lo que está pasando actualmente en el Congreso, hay que decirlo con claridad, es un bloqueo institucional. Hay ciertos sectores de la ultraderecha colombiana que desde el principio, cuando Gustavo Petro ganó las elecciones, se han empeñado en un golpe blando, se han empeñado en obstaculizar el mandato claro que le dieron más de 11 millones de colombianos al presidente de la República. ¿Quién está saliendo perjudicado con este bloqueo institucional? Pues el país, todos los colombianos, porque no tenemos reformas en materia de salud, en materia de pensiones, en materia laboral, en materia de impulso de la reforma agraria, y yo creo que ese bloqueo institucional que la ultraderecha le está haciendo al presidente Petro, y es decir, a más de 11 millones de colombianos, es una razón más que suficiente para que tengamos o convoquemos una asamblea nacional constituyente lo más rápido posible que se ocupe de los cambios estructurales que necesita el país. ¿Por qué a unos colombianos les da miedo cuando les hablan de constituyente? Mire, yo creo que ahí hay un fantasma de que la ultraderecha colombiana y ciertos sectores que se oponen al cambio han querido hacerle creer a la opinión pública que hacer una constituyente va a implicar un derrumbe institucional, que Colombia va a perder su rumbo. Eso es falso. La constitución política de Colombia es una gran carta, pero es una carta que ya tiene 30 años y que necesita unos ajustes estructurales para responder a los desafíos del siglo XXI. Yo creo que la sociedad colombiana y los constituyentes que elijan para esa labor ya es suficientemente responsable para que nosotros podamos decidir nuestro destino a través de unos delegatarios en esta constituyente. No para destruir, sino para construir y dar muchos más avances en los cambios que necesita Colombia. El expresidente Álvaro Uribe Vélez cambió la constitución para su reelección y no hubo tanto ruido. ¿Por qué ahora sí? Bueno, porque es que yo creo que hay un gran cinismo de la derecha, hay una gran hipocresía, porque en la época en que Uribe se quería reelegir, el país aplaudió la reelección, tan es así que Uribe fue reelegido, pero quien hizo los rediseños institucionales para quedarse en el poder fue Uribe. A Uribe lo reelegieron, tuvo un periodo de ocho años y quería cuatro más, es decir, Uribe quería ser presidente eterno, como dice Iván Duque, y ahora se rasgan las vestiduras por la posibilidad de que una constituyente abra la posibilidad para que un presidente se reelegir. Le confieso que ha hablado con algunos y me dice que existe miedo de una constituyente, sobre todo porque se puede retroceder en los acuerdos, en los derechos ganados. ¿Usted cree eso así? No, yo no creo. Yo creo que Colombia ya es una sociedad supremamente madura. Yo creo que los avances que tenemos ya tienen inamovibles. Estamos en un punto de no retorno en la conquista de muchos derechos. Yo veo casi imposible que a través de una constituyente retornemos al pasado. Yo veo una constituyente es para dar un salto social, pero un salto social hacia adelante, no hacia el pasado. Y la verdad, hemos hablado muy sabroso con el doctor Eduardo Montalegre Linet, expresidente de la Corte Constitucional y nos hemos metido un poco en el tema de la constituyente. ¿Qué lo trasnocha hoy? ¿O está durmiendo tranquilo el doctor Eduardo? Mire, yo duermo muy tranquilo porque tengo la conciencia tranquila. Y la verdad, sí, en este momento, una de mis preocupaciones intelectuales es cómo contribuir, como lo hacen muchos colombianos, en el salto social que necesita el país. Y en ese sentido, creo que pensar permanentemente, debatir sobre la eventualidad de una constituyente para hacer grandes cambios, creo que ese es un tema que nos pone a pensar permanentemente. ¿Qué cambios hay que hacer en Colombia hoy, después de 1991, si hay constituyente? Mire, el primer cambio yo creo que tenemos es que avanzar en rediseños institucionales que le permitan a un gobierno ejecutar políticas sociales. Yo creo que la principal demanda del país es que sigamos avanzando en derechos sociales, los derechos sociales a la salud, a la vivienda, a la educación, a la tenencia de la tierra, al acceso al empleo, a la creación de empleo. Y a mí me parece que, si bien Colombia tiene un modelo en la Constitución, que es un modelo que uno podría llamar de una economía social de mercado, yo creo que respetando la libertad de empresa y el libre mercado, nosotros tenemos que avanzar en cláusulos constitucionales que fortalezcan también la presencia de lo que se ha llamado el Estado empresa, el Estado que puede generar también riqueza para los colombianos. Es decir, que si bien es muy respetable y debemos impulsar la iniciativa privada, yo creo que tenemos también que apostarle a un Estado creador de riquezas, creador de empresas, y yo creo que ese es uno de los grandes desafíos. Seguir avanzando en derechos sociales, pero también tenemos unos avances muy importantes en materia de seguridad. Si no hay una reformulación de los órganos de control para despolitizar totalmente los órganos de control, pues no vamos a poder avanzar en la lucha contra la corrupción. Tenemos muchos años desde la Constitución de 1991 donde no hemos logrado dar avances en materia de justicia. Pero hay otro tema muy importante para los colombianos, y es que los colombianos tenemos una carta del 91, es una carta nueva, pero en materia de administración pública, Colombia sigue anclada en la Constitución de 1886 del siglo XIX de la centralización política y de centralización administrativa. No puede ser que Colombia siga girando en torno al centralismo. Hay que fortalecer las regiones con autonomías, por ejemplo, como España, o acercarnos un poco a un modelo federal sin romper la unidad, pero lo importante es que las regiones tengan capacidad normativa, autónoma y de gestión en el manejo de sus recursos sin tener que depender del poder central, que yo creo que es un problema grande para los colombianos. ¿Usted ha hablado con el presidente Gustavo Petro sobre este tema de la Asamblea Constituyente y lo han llamado, hablados de esto, o le nace por su experiencia y conocimiento jurídico? No, yo no he conversado desde el año pasado, no hablo con el presidente de la República, no he hablado con ninguno de sus ministros, yo estoy en este tema porque tengo la convicción de que a través, que los acuerdos de paz son una fuente de derecho muy importante, lo he dicho desde hace muchos años, desde cuando yo era Fiscal General de la Nación y porque considero que frente al bloqueo institucional la salida es una constituyente, pero yo no estoy, no hablo en nombre del presidente, no hablo en nombre del gobierno, hablo como ciudadano colombiano tratando de dar ideas para ver cómo damos un salto social en este país. Atreverse a proponer cambios en la Constitución Política de 1991 es ser enemigo del país. Mire, hay personas que quieren hacerle creer a los colombianos que la Constitución del 91 es una constitución pétrea, escrita en mármol, que no puede tener modificaciones, no, las constituciones siempre responden a grandes consensos y a grandes problemas sociales, es más, uno podría decir que gran parte de las cartas políticas de Colombia y las constituciones de Colombia, como lo dijo un gran constitucionalista colombiano, las constituciones nuestras son cartas de batalla, son cartas que se producen después de una gran conflictividad social, después de guerras, de conflictos sociales, de conflictos armados, y yo creo que estamos en un momento en el cual dada la situación tan grave del país, a portas de otros procesos de justicia transicional con las disidencias de las FARC, con el Ejército de Liberación Nacional, con una política de sometimiento frente a grupos armados al margen de la ley, creo que es el momento de hacer esos rediseños institucionales, porque las cartas políticas, sobre todo en naciones y países tan convulsionados como Colombia, necesitamos que las instituciones se enriquezcan y se adapten permanentemente a las necesidades del país. Le confieso que cuando voy a los territorios la gente me dice queremos una constituyente ya, que cambie, por ejemplo, la reforma a la salud, que se pueda hacer sin problemas, tanta corrupción en la salud, tanta corrupción en muchos sectores y sobre todo que no hay voluntad política para hacer esos cambios. Sí, es que ante el bloqueo institucional dado por ciertos sectores de la ultraderecha colombiana que le apuestan al fracaso del primer gobierno de izquierda en este país, pues en Colombia tenemos que buscar salidas porque una minoría coyuntural no puede derrotar ni obstaculizar el mandato claro que tuvieron 11 millones de colombianos cuando eligieron a Petro con una clara política social y hay una mayorías coyunturales en el Congreso que tienen bloqueada el cambio y la posibilidad de progreso en Colombia. Eso no se puede repetir. Esta pregunta espero me la responda. Si hay constituyente, ¿usted aspiraría a ser constituyente en Colombia? Desde luego, Gilberto, sí me gustaría estar en la constituyente y poder hacer planteamientos que le sirvan a todos los colombianos. ¿Ya hizo los cálculos de los numeritos con cuánto se necesitaría para impulsar la constituyente? No, para poder impulsar una constituyente se necesitan más de 12 millones de votos más para que el pueblo convoque. Es que el quien convoca la constituyente es el pueblo con más de 12 millones de votos se necesitan para convocar la constituyente luego un proceso para elegirlos delegatarios. Es un proceso absolutamente democrático pero sí a mí me gustaría ser constituyente. Y le confieso que en el Tolima tendría varios amigos que lo acompañan, ¿no? Gracias Gilberto, espero esos boticos. Eso sí, Eduardo Montealegre Linet ha sido nuestro invitado hoy en Hablemos de, nos hemos detenido un poco en conocer la esencia jurídica de una eventual constituyente en Colombia que puede ser convocada como lo advierte el doctor Eduardo desde las bases sociales desde el constituyente primero que es el pueblo. ¡Gracias!